Esperemos que les esté gustando Bueno, el siguiente tema lo presento con mucho cariño es un cover de una banda de un dueto jalapeño a quien admiro demasiado ellas son Siri Carmen ¿alguien le gusta Siri Carmen? ¿alguien la fue a ver anoche al domo? ¿no? yo sí fui entonces, este tema es de mis favoritos de su autoría y lo estamos versionando aquí para ustedes, se llama Bolerito a ver si les gusta ¿qué hago yo si te amo como a nada? si cada noche quisiera estar en tu cama ¿qué hago yo si este amor me está matando? si no puedo ni siquiera figurar en tu retrato ¿qué hago hoy si tus ojos no me miran? ¿qué hago mañana que olvides esta melodía? ¿qué hago si mi voz no para de gritar tu nombre? si quisiera darte si quisiera darte todo lo que soy sin más explicaciones es que no ves es que no ves cuánta falta tú me haces ya no puedo dormir ya no puedo dormir ya no quiero soñar ya no quiero soñar ya no sé qué escribir ya no sé qué cantar para llegar hasta ti ven amor ven amor ven amor dale vida a mi vida ven amor a mostrarme la solida que quisiera darte todo lo que soy que quisiera darte todo lo que soy entregarme sin mi vida que no ves que yo estoy aconizando sin tener tu cariño tu cariño y tus encantos que quisiera darte todo lo que soy y consentirte a diario que quisiera por lo menos figurar en tu retrato o que quisiera por lo menos figurar en tu retrato o que quisiera darte todo lo que soy muchas gracias